En la esquina azul, Ángel Moreno. Se viene Ángel Moreno de Lions. Y en la esquina roja, Jesús Aispuro. Presentando en la esquina azul y representando el equipo de Lions, Ángel Moreno. Y por su parte en la esquina roja, representando a Higuera Team, Jesús Aispuro. Vamos a presenciar combate de MMA, 130 libras. Tres rounds de tres minutos de trabajo entre Ángel Moreno y Jesús Aispuro. M.A. Y empiezan agresivos ambos peleadores, conectando. M.A. 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 Termina el combate. Termina el combate. Un buen golpe de parte de Ángel Moreno ahí. Se llega la victoria por knockout. Ángel Moreno representando a Lions. Vamos a esperar que se recupere Jesús. Jesús poniéndose de pie, recuperándose. Aplausos para ambos competidores. Un gran aplauso para ambos competidores. Se lo ve recuperado a Jesús. Y el ganador en el primer asalto por knockout esquina azul, Ángel Moreno.